Dice Si usted se lo deja Son pa' los menores Si yo tengo cuarto Pues soy muy querido Ay, me quieren mucho Todos mis hijos Si no tengo cuarto Yo no guardo na' Pues mis hijos a mí No me quieren na' Si no tengo cuarto Yo no guardo na' Pues mis hijos a mí No me quieren ni hablar Oye Lo que yo trabajo es Lo que yo consigo es Todo lo que yo tengo es Aquí en esa noche Ojo está apretado Yo vendí la guagua Y el apartamento Yo nadie me diga na' Oiga'me compadre Yo a usted se lo digo Si usted guarda cuarto Guarda a su enemigo No le deje cuarto Ni come, ni baila Ni hacer na' Por eso que yo me voy pa' México Vámonos pa' allá compadre Carajo Vámonos, vámonos Con cántelo y chin Compadre, hombre Muchachita de Zainosa No te aguanta, no te aguanta No te aguanta un sentimiento Y verás que tú Y verás que tú Y verás que tú Vítele un chico Para eso, carajo Pero ya compadre Pero ya compadre Desgraciado Ando me pregunto Cómo me pegar a los cuernos Con traesonera Mataroma Rosito No me digas ¿Muñequita? Con traesonera Mataroma Rosito No me digas Paquita de la vida Lo que yo trabajo es pa' beber Lo que yo consigo Todo lo que yo tengo Pa' beber Pa' que en esa noche Ojo está apretado Pa' beber Ni la guagua Pa' beber Ni el apartamento Que nadie me diga nada Es pa' beber Lo que yo consigo O lo que yo tengo Es pa' beber Mi cuarto amanecer No pido Es pa' beber Mi cuarto Es pa' beber Mi dinero Es pa' beber Trabajo Pa' beber Pa' bailar Pa' comer y vacilar 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 Sabor, sabor Que llegó la Navidad Básalo Dono Music Básalo Dono Music La Vecinita Oye, eso Yo me visito paredes De nuevo contigo No me mates dólares No me mates nada Yo lo que quiero es Irme pa' allá En Navidad Oye, cerca de mi casa Ay, yo me enamoré Ay, yo me enamoré Ay, yo me enamoré Cerca de mi casa Ay, yo me enamoré De una linda chica De una linda chica Con mucho canche Y si usted la ve Esa que ella tiene Y si usted la ve Esa que ella tiene Y una linda chica Con su linda boquita Dulce y rosadita Ay, yo me enamoré Ay, yo me enamoré No le la voy enamora, voy enamora, voy soy de ti Y si usted la ve, es un que ella tiene, ye 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 Y si usted la ve, es un que ella tiene, ye 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 Una muchachita con su linda boquita dulce y rosadita No le la voy enamora, voy enamora, voy soy de ti El hombre que no bebe se asara, se enferma, se pone viejo pronto y la mujer se le va con otro. ¡Díselo! ¡Eudis! ¡El Invencible! ¿Qué pasó con Corero? ¿Qué pasó? Los puertos míos son para las mujeres, los puertos míos son para los demás. Los puertos míos son para las mujeres, los puertos míos son para los demás. Yo voy a beber y yo voy a gozar, que cuando yo me muera nada me voy a llevar. Yo voy a beber, yo voy a gozar, que cuando yo me muera nada me voy a llevar. Y el hombre que no bebe se asara, el hombre que no chupa se asara, el hombre que no gasta se asara, el hombre que no baila se asara. El hombre que no suelta se asara, el hombre que no suelta se asara, y el hombre que no bebe se asara. El hombre que no suelta se asara, el hombre que no suelta se asara. Los puertos míos son para las mujeres, 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 los puertos míos son para las mujeres. Búscate cuatro chicas que allá se va a gozar Vámonos a la playa, vamos pa' la piscina Búscate cuatro chicas que allí se va a gozar Y el hombre que no bebe, ay ay si asana El hombre que no chupa, ay ay si asana El hombre que no goza, ay si asana El hombre que no gasta, ay ay si asana Y el hombre tacayo, que se lo lleve 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 Ay yo voy a beber, y yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me voy a llevar Y llegó Gigamix musicales, la compañía Los cuartos míos, son para las mujeres Los cuartos míos, yo me lo bebemos Los cuartos míos, son para las mujeres Los cuartos míos, yo me lo bebemos Ay yo voy a beber, y yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me voy a llevar Yo voy a beber, yo voy a gozar Que cuando yo me muera, nada me voy a llevar Soy 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 Beban señores, beban Bébanse a todo su cuarto No le guarden un chel y a nadie Que si usted se muere y deja herencia Lo único que deja de problemas Beban, beban Oye David, bebe Y dame un chingo a mi porque te lo bebe solo Estamos secos Te lo bebe solo entonces Me va a dejar morir aquí Está muy chingo a mi Oh 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 oh, pero bueno Estamos en navidad ya Hay que beberse su traguito, verdad Y ya tengo lugar Al barazo ya tengo lugar Y tú también quieres Me dijiste un ching y un ching te rí Puede que sí Y sigan bebiendo 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 Y sigan bailando Y sigan bailando Y sigan bebiendo Y sigan bebiendo Y sigan bailando Y sigan bailando Culé que está cantando Se acabó Incomensurable Histórico Triunfo De nuestro invitado De lujo esta noche Eudice el Invencible Desde la madre patria España en vivo Aquí en el teatro Echow Dímelo nano Nadie mejor que nadie De España no Desde Eurospa Ah bueno De Eurospa De Eurospa Seguimos desarrollando Recibiendo este producto Se cruzó Se cruzó Se cruzó Rafi Durán Le gusta tanto esa que pasó Que la iba a repetir de nuevo Pero dele a él No creo en gente Maestro Dice En ese mundo Dinero esas cosas Y se lo hace nada Y cuando le reclamas tú Se ponen bravo Oye Tú le cobras Y se sienten mal Por eso es que no creo en gente Que coma con sal No creo en gente No creo en gente No creo en gente Que coma con sal No creo en gente Yo No creo en gente No creo en gente Que coma con sal No creo en gente No creo en gente No creo en gente Que coma con sal No creo en gente No creo en gente No creo en gente Que coma con sal Oye El bello El mellizo No creo en gente que coma Gonzalo Eso lo dijo mi amigo Javier Fernández Allí en Cuites Suena paporo Y huengue Me pasó la historia como un hermano Todo mi dinero en lo que ni he guardado Y yo en Nueva York nunca iba a pensar Que mujeres y gallos mi dinero iban a estar Y mi mujer hasta no se quedó En la casaticia otro hombre ya mudó Y mi carrito se lo di a colchar Y ahora a los hijos míos a él le dicen papá No creo en gente No creo en gente No creo en gente que coma Gonzalo No creo en gente yo No creo en gente No creo en gente que coma Gonzalo No creo en gente No creo en gente No creo en gente que coma Gonzalo No creo en gente No creo en gente No creo en gente que coma Gonzalo Pero a pesar de todo sigo en pie Mi mamá me quiere, mi mamá me ama Mi hermano, denme un minuto para llamar a mi mamá ahí, por favor Aló Aló mamá, ¿cómo está usted? Aquí mi hijo, me voy a tomar una cerveza Con la mamá de los hijos tuyos y el marido de ella, llame ahorita Pero mamá Pero mi hijo, que me llame ahorita No creo en gente, no creo en gente No creo en gente que coma cansa No creo en gente, no creo en gente No creo en gente que coma cansa No creo en gente, no creo en gente No creo en gente que coma cansa No creo en gente, no creo en gente No creo en gente que coma cansa Un hálito maravilloso Pone de manifiesto cada noche En cada presentación un hálito